En la ciudad de Oaxaca, durante los pasados días de noviembre, un hombre de aspecto común fue detenido por las autoridades municipales como el presunto responsable de abusar a dos hermanas. El escándalo se desata cuando se sabe que este señor es un reconocido pastor cristiano. Una pena de hasta 45 años enfrenta Alfredo Huerta Zábala, quien se dice inocente del delito que se le acusa, según declaraciones de las víctimas, el pastor criminal abusó durante un tiempo de más de cuatro años de las jóvenes adolescentes. Como ellas eran fieles ayudantes al servicio de su Dios, los padres de las niñas les permitían apoyar en la congregación los días martes, jueves y sábados de todas las semanas, por lo que se dice que este hombre abusó incontables veces de las menores. Actualmente tienen 13 y 14 años de edad. Según nos informaron los agentes del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, en la declaración de la hermana mayor se aseguraba que el pastor las ponía a darle amor de manera ceroral, pues era su deber cristiano. Parece ser que esta enfermiza relación entre el pastor y las menores de edad perduró durante años. Los padres se enteraron del asunto gracias a las conversaciones de la menor de sus hijas con el pastor abusador, parece ser le solicitaba fotos unóntimas a la pequeña. Cuando el padre conoció de estos hechos, agredió con furia al pastor en plena ceremonia religiosa, por lo que toda la congregación se enteró del asunto. Lo curioso del caso es que muchos de los devotos a la iglesia manifiestan estar del lado del pastor, pues según dicen, a pesar de su error, sabemos que es un hombre bueno. Afortunadamente los padres de las niñas abusadas no desistirán de la demanda, aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. Se debe de castigar con todo el peso de la ley a las personas que por medio de engaños y aprovechándose de su situación de poder comentan semejantes abusos en contra de menores de edad. Este hombre utilizó a Dios y a la religión para engañar y convencer a estas niñas de hacer las más inimaginables cosas. Nunca será igual la vida de las hermanas abusadas por el pastor de su iglesia. Aún no se conoce la resolución del juez referente a este asunto, pero se sabe que la comunidad religiosa está ejerciendo una fuerte presión sobre este caso, parece ser que el pastor está protegido. Estaremos al pendiente sobre todo lo que se desarrolle referente a este asunto.